Saludos familia, les saluda a su compa el pollo junto con mi guapa amiga Mayra, wow, muchas gracias, que mujer tan más guapa, verdad, y dicen lo guapa, lo inteligente, y pues bueno, ahora si yo estoy encantado de que me hayas invitado aquí a tu casa, y me has encantado porque ahorita todos ustedes que nos estén viendo se van a enterar de todos los servicios tan perrones que tenemos acá para ustedes en Pérez Legal Documents, platicamos sobre los servicios Mayra. Oh, claro que sí, nosotros tenemos el servicio de matrimonios civiles, autorizados por Santa Clara County, también tenemos, llenamos formas de inmigración para todas las personas que no tengan para pagar un abogado, nosotros aquí los podemos ayudar a llenar formas de inmigración. Bueno, este presidente que tenemos, necesitamos ser asesorados por unos profesionales como Pérez Legal Documents. También contamos con el servicio de DMV, ¿verdad? Este, también tenemos agencia de viajes. Viene el verano, ¿quién dice me voy a México? A Guatemala, El Salvador. Y tenemos el servicio de notaría muy importante, ¿ok? De notaría porque ahorita todo mundo necesita una carta para viajar y ocupan un notario. ¡Wow! Escucharon, tenemos muchísimos servicios. Ustedes pueden tener la confianza de que cuando vengan con Mayra, con mis amigos de Pérez Legal Documents, les van a ayudar en todo lo que ustedes necesiten de una manera bien profesional y con mucha honestidad. Mayra, muchísimas gracias. Yo sigo aquí encantado. Están invitados a que nos vengan a visitar cuando ustedes gusten su compa, el pollo militar. Gracias y aquí los esperamos.